En una guerra sin municiones, yo vi a Cupido sin su flecha Como él lograba atrapar corazones, él tenía era una mestralleta Yo me di cuenta de lo ocurrido y me quedé en un lugar escondido Y de repente llega ella y con ella Cupido Mátame de amor, me rindo, me enamoré, suma mi corazón Mátame de amor, me rindo, me enamoré, suma mi corazón Amor, 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 toma esta flor, nunca he regalado una Amor, amame hoy, báilame romántico y yo te llevaré a la luna Amor, mírame a mí, haciendo cosas que nunca he hecho en la vida Abrázame y quédate por siempre conmigo Mátame de amor, me rindo, me enamoré, suma mi corazón Mátame de amor, me rindo, me enamoré, suma mi corazón Adentrénmelo, DJ Cristian, Alvarito Canole Oye, pantera, flaco y de arte, comí el cafetero Tú sabes que mi corazón es tuyo, nadie te quiere como te quiero A tu lado siempre fluyo, yo no corro, yo no huyo, siempre es tuyo Nunca es tuyo, nadie te quiere como te quiero A tu lado siempre fluyo, yo no corro, yo no huyo, siempre es tuyo Mamia, ahora ponte coqueta, vamos a bailar champeta Saca la metralleta y ratatatatata Mamia, ahora ponte coqueta, vamos a bailar champeta Saca la metralleta y ratatatatata Levántame de amor, me rindo, me enamoré, suma mi corazón, City Music, tú sabes que mi corazón es tuyo, nadie te quiere como te quiero, a tu lado siempre fluyo, yo no corro, yo no huyo, siempre es tuyo, nunca es tuyo, nadie te quiere como te quiero, a tu lado siempre fluyo, yo no corro, yo no huyo, siempre es tuyo. Mami ahora ponte coqueta, vamos a bailar champeta, saca la metralleta y ratatatatatatatata. Mami ahora ponte coqueta, vamos a bailar champeta, saca la metralleta y ratatatatatatatatata.